Mírame, escúchame, hay cosas que no voy a repetir Pregúntate, contéstame, ¿hasta cuándo es que vas a seguir? Creyendo que es mejor que todo siga así Jugando con mi amor, es que no te das cuenta de lo que me hace sufrir Atrévete, cuéntame, si es que tienes algo que decir Cállame, convénsame, dime que has llegado a percibir El punto de inflexión, el diseño del fractal La fuerza que estalló, rompiendo nuestra inercia para bien o para mal Ya me arriesgué y hoy te toca a ti No sé si quieres más o si llegamos hasta aquí El tiempo que esperé, lo hice para estar segura de que lo intenté No sé si fue en vano Bésame, desnúdame Logra que te crea una vez más Cállame, sorpréndeme, demuestra que ahora todo va a cambiar Pero no vayas a usar tus armas contra mí Esta es tu oportunidad Y es ahora o nunca, no me vayas a mentir Ya me arriesgué y hoy te toca a ti No sé si quieres más o si llegamos hasta aquí No sé si quieres más o si llegamos hasta aquí El tiempo que esperé, lo hice para estar segura de que lo intenté No sé si fue en vano No sé si quieres más o si llegamos hasta aquí No, no, no No, no, no